¡Hola! Mucho gusto Sí, claro, ¿por qué no? Ok, ok Sí, sí Yo soy rancherito Bueno, se van a poner al tanto Yo no lo corté, ellos El video se cortó solito Vaya, ya se pusieron al tanto Sí, claro Ok, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Ah, es un lobo Ay, no sé, es que no me agradan los lobos Me dan miedito Ah, y en mi caballo, en mi caballo la chillona Ok, ok, yo sigo a Hamish Pero antes que nada Tenemos que ir a surtirnos de De toda clase de cosas para la salud Porque casi no tenemos nada Y para el caballo no tengo nada De darle de comer Carajo Pues bueno Y mi escopeta Que gusto volver a ver a Hamish Sí, sí, lo escucho, lo escucho Vamos, 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 vamos Yo te sigo, Hamish Yo te sigo Le disparo Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué? ¿Qué la quieres? ¿La quieres cazar? Supongo que sí, ¿no? No creo que quiera ir A hablar nada más con ella Vamos, 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 vamos No, ya no está por aquí A ver, yo checo, yo lo checo, yo lo checo Ostras Se ve que es agresivo el lobito, ¿eh? Este, ¿esto para qué es? Experiencia desde ahí Sí Eso fue su cena ¿Y ahora qué? Ahora, ¿dónde se llegó? No lo sé, no lo sé Yo te sigo, Hamish La verdad es que no soy muy bueno para cazar lobos, ¿eh? De hecho, la rajadota que me ves en la cara No es justamente porque me lleve muy bien con los lobos, ¿eh? Hay un montón de lobos ahí Ahí está, ahí está, ya la vi, ya la vi ¿Tienes algunos extraños en ti en la noche? Si tenemos que cazar, vamos a cazar Bien No es como que sea muy bueno, de hecho, este Arthur fue el que me salvó de los lobos, así que no me dejes Yo te sigo, Hamish, yo te sigo Vamos a por ese lobo Ok, ok Ok, ok Oye Ya vi el rastro, vamos Respóndele a Hamish Voy yo, voy yo, voy yo primero Eso, 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 eso Usted sígame, usted sígame, Hamish Es por aquí, es por aquí Aunque no se vaya a caer, ¿eh? Con esa... Con esa patita de palo ¿Por dónde va el rastro? ¿Por dónde va el rastro? Por allá, por allá Por acá, por acá, por acá ¿Qué pasó, Hamish? ¿Qué pasó? Hamish, ¿estás aquí conmigo? Sí, aquí estás conmigo Vente, vente, vente El rastro va por acá Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ostras! Ojo, ojo, chicos No lo hago, no lo hago Porque queda, no lo hago Porque queda No lo hago, porque el juego me lo pide No lo veo, no lo veo, no lo veo ¡Ostras! Ahí está ¡Uf! No los vi, ¿eh? No los vi Iba tan rápido Que me salieron de la nada Sí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ostras! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Libérete, libérete, 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 libérete! ¡Ahí está! Sí, creo que sí O al menos eso creo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tienes 100! ¿Estás volviendo a la cabina? ¡Ahí está! ¡Está muy rápido! ¡Soy restauraré aquí un tiempo! ¡Dresge este tío! ¡Sí! ¡Ok, ok! Claro, claro, claro. Ya sabe. Gracias. Supongo. Hasta luego. Adiós, adiós. Vamos. ¿Dónde está mi caballo? Aquí está. Montamos el campamento para mimir porque ya es de noche y ya saben que yo de noche no veo ni madres. ¡A la madre! Tengo que abrir la boca. ¿Estás bien? ¡Hala! ¿Dónde estás? Decía sin poner.